Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Assassin's Creed Odyssey y vamos a continuar donde lo dejamos. Vale, tengo Stash 3. A la finca de Metioco primero. A ver, a ver qué ha pasado con los amigos de este señor. Hostia, voy, 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 voy. Coño, pero no te agaches, hostia. Pero, pero, ¿cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Entro? ¡Corre! ¡Mata a esas serpientes mientras puedas! ¿Por qué hay tantas serpientes? No hay más... no aparece. Bendito sea el dios que te envía. Si no fuera por ti, me habrían comido vivo. Dudo que te comiesen. Pero me habrían matado. Gracias. Siempre es un placer ayudar a la gente. Más como tú hacen falta. Sobre todo ahora. Me manda Pericles. Temía por ti. ¿Te pasa mucho cabaratado entre serpientes? ¿Cómo puedes hacer bromas? Entraron en mi casa. Me sacaron. Me ataron y me rodearon de esas criaturas. Que no se salgan con la suya. ¿Las serpientes? ¡Los rufianes! ¿Quién querría hacer esto? Un político es un blanco fácil estos tiempos. Me ataron. Y me llamaron serpiente. Y que como tal moriría. ¿Reconociste a los responsables? Pericles me pidió que hablase con los desfavorecidos en el barrio pesquero y los consolase. Por eso reconocí sus voces. ¿Ah, sí? Tiraban comida podrida. Y me insultaban. Aunque se cubriesen. Sus voces y el hedor eran inconfundibles. ¿Dónde pueden estar? No pude ver sus caras. Pero sus voces me sonaban de un barrio que he visitado. Siempre van a las carreras de Cleón. Y viven en la zona anegada. Junto a la muralla. Daré con ellos, metíoco. Descuida. La tensión es enorme. Así, nos vamos a despedazar dentro de la ciudad. Antes de que llegue Esparta. Vale, hay un cazarrecompensas cerca, de puta madre. Ahí está. Lo que me faltaba. Ve a la casa de los asaltantes. Ah, bueno, aquí no puedo entrar, ¿no? Está fuera. Pero... Coño. De Atenas, de la que Pericles no se enorgullece. Tiene que haber alguna pista por aquí cerca. ¡Hostia! Muy bien. Serpientes. Como las que iban a matar a metíoco. Parece que los rufianes que atacaron a metíoco no son el cerebro de la trama. Recuerda las palabras de Cleón. O están inspirados por él, o es él el que... Mordeduras. Han escondido el cuerpo. Aunque tengo la impresión de que fue un accidente. Aquí viven los asaltantes de metíoco. Pero la carta deja claro que no son solo herramientas. ¿De quién? ¿Qué haces, husmeando en mi casa? Atacaste a metíoco. Encontré serpientes. La carta de tu amigo y un cadáver. Todo aquí. Ah, pobre Actis. Conocíamos el riesgo. No hay cambio sin su derramamiento de sangre. ¿Por qué usar serpientes con metíoco? Somos rehenes en nuestra ciudad. Por culpa de Pericles y su banda. El de las serpientes dijo que había que actuar y hacerles daño. No podéis impartir la ley sin más. Tengo que pensar qué hacer contigo. Cleón dice que hay que arrebatar la ciudad a la élite. ¡Que luchemos! Da igual lo que nos hagas. Siempre habrá más dispuestos a seguirnos. Alguien tuvo que daros las serpientes. Os han utilizado. Y quiero saber quién. Es todo un héroe de Atenas. Un títere de Pericles no le detendrá. Dime lo que quiero saber o te rajo aquí mismo. Tu causa y tú seréis olvidados. Vale, está bien. En un campamento extramuros. Las venden allí. No es tarde para hacer las cosas bien. Pero tenemos que hacerlo juntos. Tienes razón. No tenías por qué ser clemente. Pero ¿dónde empezar? Empezad aquí. En vuestro hogar. Ignorad a los políticos. Y pensad en cómo actuar. Gracias. Lo intentaremos. Libraré Atenas de vendedores de víboras. Mata al traficante de serpiente. Sí, la verdad es que esta parte... La tendrían que echar un ojo, eh. Joder con las minimizaciones del juego de los cojones. Hostia puta, tío. Por la puta serpiente no me dejaba hacer ataques sigilosos, ¿sabes? O sea... Olé sus cojones. Estaba bloqueando, hijo de puta. Vale, ahí también, y no... Esto no se bloquea. Hostia. Lo podía haber matado... Al instante... Pero por culpa de las serpientes... No me ha dejado entrar en modo sigilo. Porque no lo ha salido de los cojones. Y no he podido. Y no he podido. No me ha salido de los cojones. No me ha salido de las mineras. No me ha salido de las mineras. No. No. No me ha salido de las mineras. ¡Daga de envenenador! ¡Coño! Bueno, pues ojo a las serpientes ahí que lo hacen por el culo Y ya está en forma metíoco Eh, no sería casi mejor Bueno, no sé Digo, hacer todo lo que me ha dicho y luego ya voy Toda la vez, ¿sabes? O sea Pero bueno Voy Ah, no, metíoco Ah, vale, vale, no es el tío que me encargó todas las misiones Es este, vale, ok Tu situación parece haber mejorado bastante Ya ha pasado el peligro Pero con esos monstruos fuera Nadie está a salvo Te ataron unos pescadores Obedecían a un vendedor de serpientes enemigo de Atenas ¿Qué hiciste con ellos? Hice que comprendiesen su error y los orienté un poco Ya no te volverán a molestar No hubo sangre y es bueno ¿Pero por qué sabes que no volverán? Les dejé muy claro que hacer tonterías Me enfadaría mucho Tienen que haber pasado muchísimo miedo Gracias por tu ayuda, mis tíos Esto llegará a oídos de Pericles Vale Encuentro venenoso completado Vale Ahora tengo que sacar al tío ese de la cárcel Bueno, de la cárcel No está en la cárcel Pero que le van a juzgar Le tengo que sacar de Atenas Bueno, lo de mucha vigilancia De momento no No lo pillo Pero ok Ah, bueno, ahí sí que Le ha dado una insolación Yo no he hecho nada Hola Lo siento mucho ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho Calma Me manda Pericles Ah, gracias Atenea Esperaba su ayuda Y temía la llegada de otros Me envía para sacarte de Atenas Así que sabe del complot ¿Te refieres al juicio? Por lo visto tiene mala pinta Ah, el pueblo me adora Soy Fidias Pero hay otros Mira Malaca Este no es el juicio del que te salvaba Pericles Son instrucciones para matarte ¿Quién lo escribió? No sé en quién confiar Solo soy un artista Que quería crear Respóndeme, por favor ¿Qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte Te enfrentas a un juicio El pueblo está en tu contra Y ahora me entero De que el culto te quiere muerto Recupere la compostura ¡Venga! Sí Claro Cleón dice que desperdicias dragmas públicos Si depende de él El pueblo tendrá tu cabeza ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles Primero irreverencia Ahora robo Con lo que hicimos por la ciudad Te entiendes bien Con Pericles A Pericles y a mí Nos une nuestro amor A Atenas Nuestras diferencias Nos motivan aún más Somos amigos Vale Debemos irnos ¿Se te ocurre algún sitio Al que pueda llevarte? Al sur de Atenas Hay una isla Serifos Allí vive Teras Cuando supe del complot contra mí Le informé Si alguien puede ayudarnos Es él Bien Si sabe algo sobre la identidad De los miembros del culto Mejor Claro Claro Vale Guardia Los distraeré mientras escapas Esta noche zarpamos rumbo a Serifos Ocúltate Hasta que me veas en el muelle Entendido ¿No pensabas atacarnos Y salirte con la tuya ¿Verdad? ¡Asómate y lucha! Me imaginaba que el perrete Iba a ser suyo Está bien Estaba de recompensa Porte de cabeza No ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dejadme en paz! ¡No me jodáis! ¡Yo os a tomar por culo! Reúnete con Fidias de noche en el puerto del Fidio Del Fidio Perdón Aquí pero de noche ¡Sí, momento! Puede que Fidias haya llegado a la puerta Lo has logrado Ya me estaba preocupando Te dije que te sacaría de Atenas Así es ¿Es de Piar tu amigo? Peras es un viejo amigo Le acabo de escribir diciendo dónde reunirnos Perder el tiempo solo nos traerá problemas Vamos a Serifos mientras podamos Escolta a Fidias hasta la isla de Serifos ¡A vuestros puestos! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¿Cómo? Espérate a ver Abre el mapa Abre el mapa Joder Pero que ya no estoy en un puerto ¡Pero que ya no estoy en un puerto! ¡Hostia! Nunca pensé que me iría de Atenas A ver A ver... Espero que el culto me olvide ahora que estoy fuera de Atenas Me quedé de Atenas Dejadme en paz Que tengo un señor Ah bueno claro Pero mientras no me pete en mi barco técnicamente No sabía si venía o no No sabía si no Fue un problema Si no puedo Y salgo Dijo Aprendi Si no Aprendi Aprendi ¿Si? ¿Qué son los restos? ¿Claro que el motor No hay un parque Tendrame ¿Si? ¿Si? No hay dos ¿Estas mentales? No hay dos ¿Es? ¿Y sabes qué le ocurrió? Supongo que hay misterios que no condenan los planos. Un barco precioso. No tienes por qué romper el silencio. Yo puedo cruzar los mares muy a medir. ¿Puedes ser liberador? Sí, liberador. Es un término más que apropiado. Aunque estoy empezando a marearme. Si hace falta... Estamos llegando. Como no, es lo lindo estoy. Oye, ¿te mareas tanto como yo? Te acostumbrarás. Llegaremos pronto a ser hijos. A ver, por llegar... Ah, vale, digo, por llegar hemos llegado. Digo, la cosa es un puto puerto. ¡Vamos a los remos! ¡Ven marchas! ¡Ven marchas! Perfecto. Y hay varias misiones secundarias aquí. ¿Qué pasa? Que planea la temprana muerte de Phileas. Espero que sepas qué hacer con esta pista. Claro. Dale a Pericles las gracias y mi adiós. Y ten cuidado. Creo que hay muchos atenienses en peligro. Vale. Pergamino sobre un miembro del culto. Oh yeah, chaval. A ver, que aquí hay un montón de cosas. Aquí. Hay un chisme de estos. Perro, no me ladres. A ver, un momentito. Estoy muy ilusionado que hay muchas cosas. Aquí hay una misión secundaria. Nada por lo que vamos. Luego ya abrimos. Vamos viendo el nivel, la distancia y todo. Y ya vamos decidiendo. Nos vemos en la ceremonia de selección, chicas. Espero ansioso que... aparezcas. Lo adivinaré. Es rico. Es Aetio. El vástago de la familia más influyente de Zeus. Y mañana es la ceremonia en la que elige esposa. Eros hace bendecirnos para que nos elija. Esperáis dar un buen braguetazo. No. Yo quiero de verdad a Aetio, no su dinero. Tus ojos dejan ver lo que sientes. Me parece que te estás burlando de mí. Yo que tú empezaba a rezar como las demás. No. Tengo que destacar. Si hago exactamente lo mismo que las demás, no me elegirán ni Eros ni Aetio. Tengo que hacer algo. Lo que sea. ¿Lo que sea? Sí. Lo que sea. ¿Eros? No creo que escuche nada con el cotorreo de todas estas mujeres. Te ayudaré. Soy una bruja de Écate, diosa de la hechicería y la magia. Sé lo que necesitas. Una poción de amor. ¡Oh, hadas! Las pociones de amor son un mito. Yo te la compro, por favor. Véndemela y no dejes que las demás te oigan. No necesito tus dragmas. Difundo la palabra de Écate gratis. Pero los filtros de amor se hacen a medida. Tengo que elaborarlo. Solo para ti. Y cuando la última gota haya descendido por tu hermosa garganta, irradiarás una belleza pura e irresistible. Aéthio se enamorará de ti al momento. Primero necesitaremos dos cosas. Un tonel del mejor vino y setas silvestres. ¿Dónde encuentro todo eso tan de repente? Seguro que la Mistyos es capaz de conseguirlo todo. Por favor, Mistyos, tienes que ayudarme en el nombre del amor y de muchos dragmas. Te daré todo lo que tengo. Si Aéthio me escoge, te aseguro que te daré aún más. Ve, te traeré los ingredientes para el filtro de amor. El mejor vino no es una buena pista. ¿Cómo lo consigo? Hace poco se perdió un cargamento de vino caro en un naufragio. Busca en el naufragio de la bahía de los piratas y encontrarás un par de toneles si es que los piratas no los han rapiñado aún. Encayó en la costa oeste de la isla. ¿Dónde encuentro setas silvestres? No, no. Ha llegado un cargamento de setas muy especiales al almacén aduanero. Tráeme unas cuantas de esas. Servirán. Muy bien. Me ocuparé de traerlo todo. Espléndido. Cuando acabes, nos vemos en el templo de la colina. ¿Ven? ¿Dónde? Ese es el naufragio del vino. Espero que los piratas no hayan llegado aún. ¿Y aquí dentro o qué hay? Ah, vale. No hay mucho más. Bueno, pues, 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 vamos. Sé que tengo otra misión, ¿vale? Sé que tengo otra misión secundaria, pero... Como estas de recolectar cosas, pues... La hago ahora. Me la quito de medio rápidamente. Quita. Ese debe de ser el naufragio del que me ha dado. Voy a vimlar una... Que si pudiera matar al líder de una caída... ¿Qué? ¡No! ¡Soy listo para la caída! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡A muerto! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Venid aquí! Es todo el vino que queda Los saqueadores dejaron limpio el pez Vale, vale Bueno, yo me voy Ellos están ocupados Las setas están en el almacén aduanero Al sur de la isla Se pueden encontrar Dentro de la cuna de los mitos Aduanero Al sur de la isla ¿Será esto? Tal vez Cerca del objetivo estoy Ahí está el almacén Las setas silvestres deben de estar ahí dentro Hostia, chaval, menudo Menudo fuerte, ¿no? Menuda seguridad Y eso que estaba lejos Ahora al acercarme descubriré más Almacén aduanero Sí señor Eso ya es otra zona El almacén aduanero Será mejor que me ponga a buscar las setas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Bueno, lo había intentado Disculpa Este es al que quiero matar Ahora vas a morir. Hostia, Filocles, hola. Joder, el puto mierda se ha llegado aquí en medio molestando. ¡Que te mueras, hostia! Aquí tengo la verdadera preocupación, ¿sabes? ¡Ay, señor! ¡Ya está todo! ¡Debería reunirme con la muchacha y la bruja en el templo! ¡No te mueras, vale, ok? ¡Bien, me saco un nivel! ¡Bien, muchacho! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Voy a pillar la otra misión secundaria. Y... ¿A cuánto muestra? Vale. Y voy a... A darle la poción chunga a la bruja. ¡Vamos! ¿Pero qué pinta una niña en un gredal? ¡Oh! ¡Una Mistios! ¡Hola, Mistios! Estoy preparando algo para mis amigos. Llevo aquí todo el día, pero necesito mucha más arcilla. Necesito arcilla para todos. Tus amigos se van a enfadar si les regalas barro. ¿Serás boba, Mistios? No voy a regalarles esto. Tengo pensado hacerles otros regalos. Eres una amiga muy generosa. ¿Qué es lo que quieres darles? Quiero regalarles gollas muy bonitas. ¿Goyas, dices? Eso es lo que he dicho. No creo que puedas permitírtelas, la verdad. Ya. Por eso iba a buscar unas cuantas piedras brillantes en las minas abandonadas y algunas perlas en la laguna. Pero me he tirado aquí todo el día con la arcilla. Y las minas abandonadas dan bastante miedo. ¿Me ayudas a conseguir regalos para mis amigos? Les haría muy felices y eso me haría muy feliz a mí. Si me ayudas, a ti también te haré gollas. Lo haré, señorita. Voy a traerte las mejores perlas y piedras brillantes. Y no me importaría que me dieras algunas gollas. Sí, gracias. Das miedo, pero la verdad es que eres muy amable. Las perlas de las que me hablaste, ¿dónde las encuentro? Al norte de los gredales, en la laguna. Están metidas en el agua, pero allí hay tiburones enormes. Ten cuidado. ¿Dónde están las minas abandonadas de las piedras brillantes? La mina está en el prado, al oeste del templo. Voy a ver qué encuentro. ¿Dónde están tus amigos? Llegarán enseguida. Falta muy poquito. Más alto, niña. No te entiendo. Da igual. Ya te los presentaré luego. Uy. Vale, es cuanto necesito saber. Hasta luego. Yo acabaré aquí enseguida. Nos vemos en el precipicio que da la laguna, ¿vale? Allí te presento a mis amigos. Gracias, mis tíos. En el precipicio. Claro que sí. Esa es la laguna de las perlas. Claro que sí, campeona. En el precipicio. Con dos cojones. Ay, qué trampa, chaval. Las minas. Ahí están las piedras brillantes. Sí, ya lo sé. Pero hay una atalaya. La voy a sincronizar. Un momento. Un momentito. Aquí tienes todo lo que pediste. Gracias, mis tíos. Ahora necesito un objeto más personal. El último ingrediente. Ya que he llegado hasta aquí, acabaré. ¿Qué más necesitas, bruja? No, no. Lo que necesito me lo dará la chica. Te daré lo que sea para estar con Aetio. Solo tenemos que cortar un mechón de tu precioso cabello. Ya has acabado, mis tíos. Ven a la ceremonia de selección en la casa de Aetio para ver los frutos de tu esfuerzo. Es la que tiene vistas al mar. Tienes que venir. Cuando Aetio me escoja, me aseguraré de compensártelo. Espero que él tenga dinero. Su amor no ha salido barato. Ven. Hay mucho que hacer. Nos vemos en la ceremonia, mis tíos. Me huele también a trampita. Se ha acercado. Consigue los materiales para la niña. Sí, bueno, espérate. A ver, la ceremonia comenzará por la noche. Pero... Pero es en plan aquí, ¿no? ¡Moriremos juntos! ¿Qué? ¿Tiene gallinas? ¿Qué animal quieres adiestrar para que te ayude en el combate? ¡Gallinas! Yo quiero gallinas. Pero tenemos osos, pumas, perros... No, no, gallinas. ¡Gallinas! ¡Quiero gallinas! ¿De dónde me traen? ¿De dónde me traen esta gente? Pero no es por la noche. Igual es que está amaneciendo. No sé. Casa de Aetio. Voy a meditar aquí. Sí, creo que está amaneciendo. Bueno, ahora es de día. Y ahora ya se hará de noche. O empezará a hacerse de noche. Ya estamos, vale. ¿Qué? ¡Mis Dios! ¡Mata a esa albía! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Estoy calma! Lo siento, cielo. Dame un momento. He de atender a unos campesinos. Dijiste que necesitabas un poco de pelo. Explícate. ¿Cómo? Está claro. Una chica idiota, bella y crédula cae ante su competencia. ¡Era una trampa! ¡Aetio la eligió a ella! Él ni siquiera se molestó en mirarme dos veces. ¿Por qué has hecho algo así? Aetio no puede ser de nadie, es solo mío. Solo yo lo quiero, de verdad. Me crié con él. Yo he sido siempre quien lo ha cuidado. ¿Piensas que dejaría que una ingenua jovenzuela cazafortunas me arrebatara el amor de mi vida? Aetio no sabe lo que le conviene. Llevaba tiempo pendiente de esta muchacha. Le gustaba su aspecto. Así que lo cambié. ¿Qué pasó con la poción? Pues que se la bebió. Y mira, funcionó de maravilla. Añadió un mechón de mi pelo al filtro y luego me hizo bebérmelo. En aquel momento no noté nada extraño, pero poco después se me empezó a caer todo el pelo. ¿Qué truco es este? ¿Usaste su pelo para un hechizo? ¿Un hechizo? ¿Estáis tontas? Ojalá existiera algo tan práctico. Es simple alquimia. Conociendo un poco la flora venenosa local, cualquier cosa es posible. Y se sabe que las setas silvestres causan reacciones violentas. Pero nunca vi que nadie se quedara calva. Salía un ser pullido como mucho. Salió mejor de lo que esperaba. Hija de puta. Se me prometió dinero, así que dámelo. Yo no tengo nada que ver con vuestros líos. Fue la muchacha la que te pidió los ingredientes. No yo. Nos ha engañado a los dos. Mátala, mis dios. Estás loca. Ibas a pagarlo caro. Ella quiso apostar fuerte y perdió. No tengo que pagar nada. ¿Crees que es completamente inocente? Intento sacar ventaja con magia. Así que no me seas hipócrita. Vete de una vez y llévate a tu amiga calva. Por favor, mis dios. Haz algo. Si digo que es una bruja. Tendré que acabar con todos tus guardias para llegar hasta ti. Guardias, parad a la mis dios. Ya está. Tú no eres un guardia. Tú eres un señor de por ahí. ¿Qué haces? ¿Por qué me atacas? ¿Por qué me atacas? Bueno, la cosa es que esto ya está hecho. ¿Pero de aquí qué quiere exactamente? Se recogen las minas donde las piedras brillantes. No cuenta como piedra brillante. De momento voy a... ¿Qué haces? Saca el arco. Pero... Saca el arco, hostia. Parecieron unas correas, eso. A ver, hay otra. Vale, o sea, tienen que estar en vasijitas. Ok. Ok. Esto es... Es suelo de distinto color, nada más. Serpientes, luego tiburones, me va a tocar, que me lo ha advertido. Y lo último a saber. No me ha costado encontrarlas. No me ha costado encontrarlas. ¿Y por aquí a dónde salgo? Hola. Ok. ¿De qué nivel? 21, yo al 23. ¿Qué? Hostia, ojalá la pueda tirar al agua. En el momento lo vamos a poner más complicación, mandándole a un tío a luchar contra ella. Y nunca informá, dijo tú antes que el gato se volvió que usted ha caído mas a luchar contra ella. Y DNV, ¡no perdonen! ¡Me cago en la...! ¡Cáete! 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 ¡No te alojes! ¡No, no, no no! No te alojes. ¡Ay! ¡Sí! ¡Tienes que caerte! ¡Tu deber en este mundo es caerte! ¡Que te caigas! ¡Hostia puta! ¡No obedece! ¡Que te caigas! ¡Coño! ¡Con tus putos muertos! No, ahora no te caigas que tengo que confirmar el muerto Ahora sí ¡Que pereza me dais! ¡De verdad! ¡Ven! ¡Quiero! ¡Quiero! ¿Me tiene? ¿Me tenía? Esto igual no funciona Hostia, que necesito ahí ¡Quita! ¡Quita! ¡Hostia! ¡Se puede! ¡Desde el propio agua! Bajo el agua ya no, ¿verdad? ¡No! ¡Lol! Perla, objeto de misión ¡Lol! Hierro Perla Pedras preciosas Saqueo, saqueo Ya tengo las perlas y las piedras brillantes Debería volver con la niñita Vale Vale No sé si me hacen algo las medusas No parece ¿Qué? ¿Esto no es superficie? Me cago en tus muertos Esto sí, sal, sal, sal Joder, digo, sube, hijo de puta, sube No me jodas Con la niña al borde de un barranco O sea Dole sus cojones ¿Qué coño es eso? Ahí están la niñita y sus amigos Ha llegado mucho antes de lo que pensaba Madre mía, sabe el chaval Teo, tonto No te lo pongas Mistios, has llegado a tiempo Mis amigos acaban de llegar No, no veo a nadie Solo estamos nosotras ¿Cómo? Qué boba, Mistios ¿No los ves? Están ahí mismo El de la izquierda se llama Teo Y la de la derecha es Ayrla Seguro que son muy amistosos Pero no creo que cuenten como amigos tuyos ¿A qué te refieres? Son mis amigos Los he hecho yo Sé que los has hecho tú, pero Madre me dijo que hiciera amigos, Mistios Y eso hice Así no es como se hacen amigos Diría tu Madre No puedo Está muerta, Mistios Madre está muerta Se unió a los piratas Me dijo que traería tantos dragmas Que podríamos nadar en ellos Pero un día regresó, Mistios Pero un día regresó, Mistios Su vestido blanco preferido estaba teñido de rojo Y me dijo que me cuidara y que hiciera más amigos Pero nunca había tenido amigos No sabía a qué se refería Así que lo pensé muchísimo Y me puse a hacer amigos de arcilla Lo he hecho mal ¿Mater se habría molestado? Fue sin querer ¡Fue sin querer! No, niña, no Lo hiciste bien Tu Mater se sentiría orgullosa Hay amigos de todo tipo y condición Yo tengo un águila Y es muy buena amiga mía Ala, ¿en serio? Es genial Toma los regalos para tus amigos Como te prometí ¿Por qué no vas a ponérselos? Seguro que les van a encantar Gracias, Mistios Eres la mejor Iré ahora mismo Lo siento, niña No podía romperte el corazón Aunque fuese lo mejor para ti Me daban mucha pena Haciendo amigos, literalmente O sea, joder Madre mía, chaval Aquí hay más Misiones Vale, tengo que volver a Atenas Para lo del ostracismo Hablar con el contacto de Pericles Y eso Y luego dejaré aquí Es que me gustaría hacer lo del ostracismo La verdad A lo mejor este duró un poco más Es que ya llevo Una hora y trece minutos Pero bueno Vale, estoy llegando Lol Esto Hostia, mató todo el minotauro Lol Estoy llegando aquí al Ostracismo Lol Hombre, daba yo que no O sea, no sé ¿Qué hay que hacer para ser condenado al ostracismo? Basta con que te perciban como una amenaza para la ciudad Y luego depende del voto Ha habido exiliados solo por caer peor que la persona opuesta Joder Pero como te acusan de O sea, como Con que te castigan A Ser votado ¿Qué pinto yo en esto? Ya ha votado todo el mundo Los contarán dentro de muy poco Coge los ostraca de esta bolsa Y cambia por ellos Los que están custodiados ¿Quieres que amañe el ostracismo? Lo quiere Pericles Y tendrá sus motivos Trae de vuelta la bolsa de la estancia Y yo me ocupo del resto Nadie me verá entrar o salir Quédate aquí Madre mía Ostra, que falso Ver edificio logístico en el Ágora Pero va a haber una Vigilancia de la polla Debería Sería lo suyo Mercancías de toda la Hélade Cuesta imaginar que haya un ejército espartano asediando la ciudad Si, mierda No me tienen que ver o puedo hacerlo como un fuerte normal En plan, bueno, así Si se van un poco Las cosas de las manos Puedo matar y no pasa nada O sea, puedo ponerme a pelear de forma Descomunal y no pasa nada No, 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 no No, 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 no O sea, qué se van, no, no Es seguro decir Debemos, ya no Que no, nada No, nada No, nada No, no Coloca los ostracauténticos por los... Ah, cambia, perdón. Ya que estamos. Bien, me han perdido. De forma muy estúpida, pero me han perdido. Están por fuera. Que nadie me tiene que ver. Ups. Vaya, por Dios. Ol, 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 ol... Esto es inflamable, ¿no? Creo. Bueno, quería cundir más el caos. ¡Me voy! ¡Que no le parques! ¡Que te vayas! ¡Te pires ya, coño! Ya no estoy Ya no estoy, he dicho Madre mía Ya he llegado Aunque me han visto un poco Un poquito, me han visto Ya está Trabajas muy bien ¿Qué vas a hacer con ellos ahora? Tirarlos a un pozo Ah, parece que ha llegado el oficial Lamento el retraso Hay indicios de un intento de manipulación de los votos Pero calma Los Óstraca fueron contados El pueblo ha hablado Y Anaxágoras será exiliado No metas prisa a la amistad Pero sé firme Y constante en ella Luego Ahora que Anaxágoras se va de Atenas Todo será más difícil Era mi amigo Pero lo era aún más de Pericles Es raro que no haya venido hoy a defenderlo ¿Defendería Pericles a alguien? ¿A un amigo? ¡Claro! Pero Anaxágoras parecía satisfecho El día nos ha traído más preguntas ¿Dijiste que erais amigos? Como un mentor para mí Mis mejores ideas florecieron en nuestras conversaciones ¿Quién eres? Pregunta a cualquiera y te dirá que es Sócrates Pero eso es decir nada Nuestros actos son los que nos definen Y toda acción tiene su gozo y su precio Dicho esto Pues ¿Quién eres tú? Me llamo Cassandra Aún así no siento que te conozca Tal vez pueda hacerlo de un modo diferente ¿Quieres conocerme? El saber es el bien más preciado ¿No estás de acuerdo? Claro El saber impulsa cuanto hago En eso somos iguales Saber cuándo atacar Qué arma emplear O cuándo usar la razón y no la violencia Parece que aplicamos el saber de formas muy distintas Lo aplico como puedo Pareces alguien capaz de todo si lo crees necesario Tal vez por dragmas Tal vez por cumplir tus propias metas Hay mucha gente así Imagino que es curiosidad ¿Cómo no serlo si tú eres el motivo Por el que mi amigo debe abandonar su único hogar? Te has equivocado conmigo ¿Dices que me he equivocado contigo? Conocerse a uno mismo Es la felicidad mayor Aunque supiese quién amañó la votación No te lo diría Otra vez Nunca dije que nadie amañara nada Sócrates Estás aquí Aquí estoy Llegas tarde Te están esperando Quería saber el destino de mi amigo Y lo hice Diles que voy ahora Parece que nuestra conversación termina aquí Aunque deseo que no sea la última ¿Cómo saberlo? Ya está todo lo que quería Pericles Tengo que volver con él Y averiguar qué saben sobre mi madre Los atenienses El simposio de Pericles Ve a la casa de Pericles Pues lo vamos a dejar aquí Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome Y nada Pues nos veremos en el próximo Episodio Así que eso Tengo que esconderme El próximo pues también continuaré con la principal Porque no sé un poco qué misiones Tengo así en plan Mata arqueros Mata atenienses Esto mejora la lanza Estas no puedo Y tengo aquí el simposio Tengo esta en secundaria que está al mismo Podría ir Podría intentarlo No sé Así que bueno No sé De momento No estoy seguro De Qué hacer Pero bueno Esto ya Será para el próximo episodio Así que nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias Y hasta luego Lo vamos a dejar aquí